La va sacando Treza, le pega para Felipe Carvallo, 32 minutos, va para Bocombo, le va a tomar el Puma Rodríguez, Mierica Peligro, va el Puma Rodríguez, Mierica Peligro, sacó el centro, penal, 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 penal para Nacional, penal para Nacional por mano, penal para Nacional por mano, se fue al fondo, estaba libre el Puma Rodríguez, se durmió a ergachar, vino el centro y la terminó tocando con la mano, Tejera, marcó penal, Tejera, si es cuyo. Lo pidió Manuel Montelio, al número 24. Bueno, y esto habla mucho de lo de Montelio, no, ni que hablar, estaba habilitado primero y antes que nada el Pumita por este sector, y para mí sí, para mí es claro penal, sí, sí, claro, se resbala y cuando cae le pega mano al paso a la pelota, no hay intención, pero tampoco es necesario. Bueno, y esto que va a pasar en este rato es un arma de doble filo, es una realidad. Bien, y acá está el arma de doble filo, a los 33 minutos, penal que va a rematar Montelio, sí, Daniel. Pero además el técnico dijo que el que lo se remataba era Gigliotti, que ahora cambia esto para que cambiara la tribuna. Se lo pidió Montelio justamente a Gigliotti que ya tenía la pelota en la mano. Bien, le va a rematar el penal Montelio, 33 minutos, en el arco de la banda del parque, donde quieren romperse en la garganta con el grito de gol. Va a rematar Montelio el penal, 33 y medio. Toma larga carrera frontal, se mueve el arquero Requena. Va a acomodar de vuelta Montelio, le va a pegar Montelio el tiro penal para Nacional. A los 34 minutos ya de este primer tiempo, en el arco de la banda del parque, donde quieren romperse la garganta. Le va a pegar Montelio, atención. Toma carrera frontal Montelio. Va a buscar el penal y el gol. Le va a pegar Montelio, 34. 34, atención con esto. Le va a pegar Montelio, manos en carra. Se mueve Requena. Se mueve Requena en el arco. Está perpendicular al arco, ¿eh? Sí, está en línea recta. ¿Qué pasa con Tejera que está dialogando? Demasiado protocolar el árbitro central del partido. ¿Qué pasa, Baco? El VAR, el VAR, el VAR está revisando. Seguramente para el VAR sea un movimiento quizá natural, al estar cayéndose, debe ser lo que está pensando. Bueno, cuando un jugador cae, el brazo tiene que ir al piso porque no lo puede levantar, porque si no, se golpea mucho más. Claro, lo que debe estar revisando es eso el VAR y seguramente en algún momento le van a decir o a Tejera que lo vaya a ver o no, lo va a patear. Bien, va a rematar Montelio. Gol de Nacional. Gol de Nacional, Montelio. Le pegó abajo contra el carro izquierdo. Se tiró ahí, Requena no llegó. Y en el arco de la banda del parque. Se llenan la garganta de gol. A los 35. Abre la cuenta Nacional, Montelio. De penal. Está ganando el tricolor. Fútbol a la zona y sombra llegando a todo el país y el mundo. Bueno, lo pateó muy bien, pero no colabora Montelio con su situación. No grita el gol. Está molesto con la parcialidad. Tiene que entender que hay que tolerar y hay que ganar. Con acciones en el campo del juego, dar vuelta a esta situación. Bien pateado el penal, gana Nacional. Excelente pateado el penal. Y sabés qué, tenía que ir a festejarlo con la otra tribuna. Con la tribuna real, con la gente que viene a ver fútbol y no a silbarle a canteranos. Para toda esa barra que está atrás del arco, Montelio otra vez vuelve a hacer un gol para Nacional.